Evitar entrar a un checkpoint y ser detenido. Bueno, técnicamente, ok, es una cosa. Los checkpoints de conducir bajo la influencia o DUI, esos tienen que ser publicados. Les tienen que dejar saber al público que hay un checkpoint en una milla o dos millas o lo que sea. Y legalmente la persona tiene que tener la habilidad después de la publicación, después de ver el rótulo, la persona tiene que tener la habilidad de poder evadir el checkpoint. Ahora, si usted dobla a la izquierda, dobla a la derecha, es perfectamente legal. Usted tiene el derecho de evadir a un checkpoint. Un checkpoint es algo que es consejado voluntario. Pero a la misma vez, usted no puede cometer una infracción para evadir el checkpoint. No puede hacer un U-turn inmediato, ilegal y nada así, porque esto se ve sospechoso y un policía lo puede parar. Pero es voluntario entrar a un checkpoint. Tiene que ser publicado. Y si por una razón un checkpoint no está publicado, si un checkpoint no está publicado y lo usan como una trampa, en efecto, parando a personas sin causa probable, pues ahí sí eso es un problema. Porque eso se pudiera pelear en la corte para que le desestimaran los cargos. No hace diferencia si usted en realidad está manejando bajo la influencia. Si la policía no tenía el derecho de parar el vehículo, pues no lo pueden encontrar culpable porque es ilegal que obtuvieron la información enseñando que estaba bajo la influencia. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista aquí en el área de la Bahía. Y si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesita representación en la corte, llame ahora para hacer una cita. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía. Ya hemos representado a más de 5,000 personas aquí en el área de la Bahía. Usted puede hacer una cita ahora mismo. Si usted tiene cualquier problema con la ley, llame ahora. Ustedes ya saben el número. Marque para hacer una cita. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.